El 2016 arrancó con fuertes caídas del precio del petróleo, dificultades del modelo económico de China y debilidades en el mercado accionario mundial. Protección le invita este martes 23 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, a conectarse en vivo y en directo con el vicepresidente de inversiones Omar Rueda Galvis, para tener su visión como experto en la gestión de inversiones dentro de este contexto mundial. Así, usted podrá estar un paso más adelante a la hora de definir su estrategia de inversión 2016.